habla bien porque no te entiendo como que como que como se llama y porque va a llegar bueno aquí vemos que el ñato está ingresando al corón 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 se murió tu madre déjala morir y todo el mundo está lleno que son las 12 de mediodía está súper lleno aquí hay agüita panela sabe todo restaurante el corón cora así se llama está ubicado en ese maní mira toda la gente comiendo relajado súper barato aquí puede conseguir almuerzo de 10 mil pesos desde nueve mil pesos con su sopita con todo incluido mira como esto se llena esto hay que hacer fila esto es como si fuera de cannes y ven aquí están los precios lo que lo que vea todo aquí cuenta el precio de cualquier forma y lo más importante que la comida es completamente deliciosa mira esta sopa muñeca de burro puro pescado cuando visite a la ciudad esa ciudad heroica ya saben dónde visitarnos aquí en coro coro en todo el centro histórico en el centro histórico en el centro histórico de la ciudadano ahora buen provecho y todo el podemos peguen dio rabo también un poquito un estado bien delicioso que le costó nueve pesos con sopita incluida agüita panela ensalada de semana santa todo aquí la gente haciendo fila esperando que no se pare queriendo pararlo uno después está para ellos poder sentarse y disfrutar de esta rica comida aquí también puedes ver cachetero es un choncho masticando pero porque porque eso está delicioso esa madre se está comiendo miren a ir o no creen nadie no no le para bola a nadie porque él está en lo suyo él está desconcentrado pero mira lo que le voy a decir que comiste una mojarra el zumo de coco y sopa de pescado con dos jarras de agua panela recuerdo por la zona de semaní porque tú para que seman y creo que seman y en la calle no sé que una concepción de en el centro en el corazón de el centro histórico de la ciudad lógica pueden encontrar un almuerzo de 10 mil pesos como llegar a la parte de la torre de celos y caminar bueno lo que quiere enseñar que se está en el parque centenario camina y te metes por ahí o si no y viene la plaza de joe caminas hacia acá hacia acá hacia casi casi acá y te zampa por ahí ahí al final está el coro un coro a 200 metros así que ya saben mi gente sólo que le estoy ahí traduciendo por si no le entienden al ñato así que quedan bienvenidos por acá vienen al coro un coro coman barato en este manía aquí mismo en el centro todo esto es centro así que activen se lleve coman barato y no tengo bien pagando caro